Norteños 14 18 para hacerles un desmadre Balazos en el aire, chapetes en el piso Recenle a Dios porque esto es un aviso Somos ludovicenses, también guanajuatenses Y aquí en mi municipio Chapetes como ustedes también se creen delincuentes Porque visten de rojo y salen en fotos Metálicos locos, pinche bola de jotos Porque amenazan en feis, ya se creen mafiosos A chingar a su madre, norcas mugrosos Se rombo chingones para andar diciendo cosas Abrir el hocico es de viejas chismosas Tú aquí no espantas con amenazas babosas Eso déjalo atrás, pues es de gente mentirosa Solo te digo una cosa Aquí no sobran huevos pa' dejarte en el panteón Y escucha maricón, si tú eres de los metales De esos pendejos que no viven cosas reales Anda, escóndete y córrele de nosotros Que si te topamos quiero que la famugrosos Los únicos chingones, aquí somos nosotros Todos esos homies que traen el barrio plaqueado Pero también aquellos que son firmes soldados Que defienden la 18 hasta quedar sepultados Tres puntos van marcados, muerte, hospital y cárcel Y que sigan esos dados Chapetes, aquí son despreciados Todos los metales por la bestia sentenciados Con 18 tiros a la verga norcagados Chinguen a su madre, van a quedar enterrados 24-7, matamos enemigos Ninguno de esos chapetes, aquí quedan vivos Norteños 14, a chingar a su madre Aquí firme la 18 para hacerles un desmadre Norteños 14, a chingar a su madre Aquí firme la 18 para hacerles un desmadre Balazos en el aire, chapetes en el piso El primero a la verga, todos los metales A chingar a su madre, con cacachapetes Estos pa' que guachan, todos esos putos A la verga norte, y motherfucka torce Metálicos bitches, si los topamos en la calle Te rompemos el hocico, te escondes, te buscamos Metacitosos, tú peras pendejos A chingar a su madre, no cacachapetes No pueden con nosotros, bola de pendejos Dile a tu jefita que eres tan listo a jodos Tres metros bajo tierra para todos los metales 1-8-7 para todos los chapetes Ya están sentenciados, que se lo claven en la mente Pa' que escuchen motherfuckers A la verga pinche norte, a la verga un buster Que chucan una verga, bola de jodos Y si están en la calle, tiran sus espaldas Porque la muerte los alcanza, y los tiene en la mira Tiran sus dados porque la bestia no juega 6-6-6, mi clica no es cualquiera Somos los dubicenses, 4-68 SLP, Guanajuato En San Luis de la Paz, nosotros controlamos No piensan que esto es un pinche juego Tres tazados van a aparecer en el medio de su barrio Norteños 14, a chingar a su madre Aquí firme la 18, para hacerles un desmadre Norteños 14, a chingar a su madre Aquí firme la 18, para hacerles un desmadre Balazos en el aire, chapetes en el piso Simón putos, a la verga pendejos Pinches caquillas mugrosos Botes al pito perros Que metálicos locos, güey Si son una pinche bola de jodos Putos, ni se fletan, vatos A la verga culeros Ya se la saben, la 18 Rifando y controlando San Luis de la Paz